Bueno, en el Parlamento del Mercosur, digamos, tuve una experiencia muy positiva. Vine llena de ideas, llena de energías. Compartimos un montón de experiencias en grupo, con distintos chicos de distintos distritos y de provincias. Debatimos entre distintos ejes, inclusión educativa, integración latinoamericana, derechos humanos, el voto a los 16 también fue uno de los temas, género y muchos más. Propusimos muchos proyectos. Te abre mucho la cabeza la forma de pensar. Darte cuenta que vos por ahí te ibas con la imagen de la juventud de una manera y volvés con la idea totalmente cambiada. Te das cuenta que la juventud no es solamente por ahí lo que ves en tu barrio. Decís que de verdad se ponen las pilas, de verdad quiere participar, quiere hacerse escuchar sobre todo. Comunicarle a los chicos que se sumen en esto de lo que es el Parlamento, que es algo muy divertido, la van a pasar muy bien. Van a volver con un pensamiento totalmente cambiado y lo van a disfrutar muchísimo.